¡Vamos, Camilo! 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 Aparece porque las fuerzas van a probar en cosas que se vinieron. Le puso empeño Serapio, tal como le dijo el jefe, ya sabían que el campesino se iba a presentar más fuerte. Trescientas cincuenta varas, muy pocos usaron el fuete. De cuadra el viejo la reina, la corona la perdía, luego le echaban a una fiera, de la cuadra la rosita. Aunque era su mejor carta, no le bastó al terrorista. Tenía que entrar en abierto, pa' poder acomodarlo, en tres cuartetas seguidas. Él superó a nueve cuacos, de Querétaro es el rey, si gustan puede probarlo. De Florida, Edgar Gutiérrez, el Budi está al pendiente. Le ha festejado sus triunfos, aunque él no esté presente. Encuadragan su descansa, bajo el buen cuido del jefe.